Cristiana Tienen buenos amigos a los cuales predican del amor de Dios y llevan una vida completamente aferrada a Cristo Marianela está embarazada, gozan de buena salud, buena estabilidad económica y de amor Dios es el centro de su matrimonio y la fe es uno de sus preferidos dones Ella está embarazada y todo marcha bien Pero una noche algo cambió Ella sintió un dolor en su vientre fuerte Cayó al piso Y Alberto pues trató de echarle mano, agarrarla Pero no resultó ¡Auxilio! 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 Gritaba Alberto ¡Alguien que me ayude por favor! ¡Vecinos! 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 ¡Corran! ¡Llamen a un lector! Mariana se ha desmayado y ella está embarazada también ¡Llamen a un médico por favor! Los vecinos llegaron corriendo y también trajeron al médico Los médicos la chequearon pero la trasladaron al centro médico Porque la situación era muy desfavorable En la puerta de espera Alberto pedía a Dios Señor Tú eres mi refugio Tú eres mi fuerza Dios Tú eres mi amparo y fortaleza en las tribulaciones Mariana está en tus manos Tú sabes que ella es tu hija que te sirve Dale la vida Protege de mi bebé Y ayúdame a confiar cada día más en ti Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Señor Señor Tú eres mi refugio Y las tribulaciones en ti confío Y él va Dale la vida Mariela Oh El doctor se aproximaba Pero no traía una buena cara Ah Doctor No me digas algo semejante Doctor Doctor Usted no puede Darme una noticia Como esta ¿Ella murió? Sí Solo el bebé No murió ¿El bebé Pasaron los días y Alberto no había salido de su casa. Lo pasaba ahí encerrado, comiendo de lo que aparecía, tomando píldoras para dormir y para tratar de mitigar ese dolor al cual él no le encontraba solución. Algo negativo había ocurrido, pues Alberto no comprendió lo que Dios hizo y él se enemistó con Dios, se enojó y se alejó completamente de él. Él decía, Dios, ¿por qué a mí? Yo te fui fiel siempre. ¿Por qué permitiste que Marianela y mi bebé de camino ni siquiera naciera? Pasaron los meses, pero un día él decidió salir. Mientras caminaba se dio cuenta que se paseaba en lo alto de un puente y en su mente llegó el pensamiento, esta vida no tiene sentido. Marianela murió, mi bebé de camino se quedó. Dios no es como yo pensaba, pues. Me ha vuelto la vida un sufrimiento y un desastre. ¿De qué sirve vivir? No quiero más esta vida. Me voy a arrojar al fondo de este abismo y así terminaré con mis sufrimientos. Mis amigos, Alberto decidió quitarse la vida. Lamentablemente él no comprendió que Dios estaba a su lado y que tenía todo bajo control. Pero antes de que eso ocurriera, una dulce voz habló a su corazón. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Es tu pronto auxilio en las tribulaciones. No temas porque él está contigo. Confía en nuestro Señor y él te saldrá de toda tribulación. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él ha sido mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cristo es tu fortaleza. Confía en él y él ha dado. Por mucho perdón que tengas, el Señor siempre te saldrá. Da gracias al Señor porque es bueno, porque su constante amor es para siempre. Dios te ama. No lo hagas. Eso es una prueba y sabes que Satanás está detrás de todo esto. No le des la victoria a Satanás. Dale la victoria a Cristo porque él te ama aunque no lo entiendas. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Dios es misericordioso y te dará todo lo que le pidas. Alabá al Señor. Da gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es para siempre. El Señor te ama, está contigo. Rebasa esta situación y verás la recompensa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor y Dios, perdóname. Perdóname por haber dudado en ti. No debía ser. Tu palabra dice que lo que confía en ti, todo obra para mí. Tal vez no conocí la magnitud de tu amor y tu misericordia. Pero gracias que tú nunca estás lejos ni estás sudo. Tú siempre estás ahí. Perdóname por haber dudado en ti. Perdóname por haber dudado en ti. Tú lo mereces, con amor, con sinceridad y con amor. Perdóname, Señor. Perdóname por tú. Gracias.